¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a la impresionante FM, te saluda a tu amigo Juanjo Gama, estás en un podcast más y hoy tenemos un gran invitado, un gran amigo, un excelente baterista de Tecnobanda, a mi buen amigo César Cano, baterista de banda Viento Negro. Hola Juanjo, ¿cómo estás? Muy bien Césarín. Muy a gusto y muy agradecido por la invitación, aquí estamos para platicar aventuras, anécdotas y lo demás. De todo lo que... De todo un poco, de todo un poco, de los hermanos Cano Rico para todos ustedes. Eso, muy bien Césarín, bueno, bienvenido a la impresionante FM, bienvenido a Juanacatlán. Sí, pues muchas gracias, hace mucho que no veníamos aquí a Juanacatlán y pues aquí es un gusto estar aquí en este podcast. Oye, se tocó, hace cuantos años cuando hicimos el aniversario, ¿te acuerdas? El segundo, creo que fue el segundo, ahí en la cabina, allá en Tataposco, donde vinieron varios, estabas tú y varios vocalistas de... Sí, de varias agrupaciones, sí, ahí estuvimos ahí. Hace como, fue hace dos, dos años ahí, porque era el segundo aniversario, acabamos de cumplir el cuarto, entonces sí. Y no hay quinto malo. No, 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 hay que volver a hacer algo, algo todavía ahora con mayor producción, aquella vez pues a lo que... Sí, a lo que se podía en ese momento, porque íbamos, se iba iniciando todo, pues todo es, va caminando bien, te felicito la verdad por, por este, lo que estás haciendo y se ve, se ve reflejado en las redes sociales y que ahí vas caminando bien. No, no, gracias, pues fíjate que estamos haciendo un excelente equipo de trabajo también acá con el Checo, que es el que nos da las estrellas. Eso, muchas gracias, Checo Van. El Checo Van, está haciendo un excelente equipo de trabajo, otros colaboradores que tenemos también. Yo siempre que he dicho, perdón que te interrumpa, Jojo, que las mancuernas son muy importantes y ahorita lo vamos a comentar en todo en la vida, ¿verdad? Y si tienes una buena mancuerna, pues adelante, a seguirle, ¿verdad? Hay que darle, entonces listos, listos para la plática, para el confesionario aquí en la podcast o qué? Sí, claro, aunque me confesé el domingo, pero otra vez. No, este es más, más, más de amigos. Fíjate lo que pasa que mucha gente, pues vemos al artista nada más en la tele o en los eventos. Pero pues no sabemos qué onda, cómo va con su vida. Y mucha gente me dice, ay, yo quiero saber, pues cómo inició, este, si todo es vida y dulzura. Y pues no, en la música. La música, como en todo en la vida, a veces son tropiezos, caídas y aquí hay que levantarse. Hay que levantarse si quieres seguir en el ámbito de la música o si quieres seguir en la vida cotidiana. Sí, la vida te da mucho revés, te rompe la boca varias veces. Sí. Pero uno tiene que tener la fuerza y la fortaleza para levantarse, ¿verdad? Es vida, es vida, carnal, y es lo bonito, lo bonito de la vida. Porque hasta lo bueno cansa, dicen por ahí. Sí, 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 hasta comer diario carne cansa, comer diario camarones cansa. Sí, ¿no? Entonces, hay que variarle, hay que variarle. Hay que variarle. Hay que variarle al caldo, ¿verdad? Así es. Bueno, Cesarín, vamos a comenzar por el principio de la pregunta que siempre la hago todos nuestros invitados. Adelante. ¿De dónde es César Cano? Bueno, yo soy originario de Guadalajara, de una colonia que se llama Lomas del Paradero. Yo nací un 15 de septiembre. Déjala ahí, ¿no? Dígase. Un 15 de septiembre. Y mis hermanos ya estaban tocando, porque mis hermanos, este, teníamos un grupo versátil. Ajá. Y ese día que fueron a trabajar con la reina ahí de la colonia. Ah, ok. Y entonces yo, ya nomás le dijeron a mi papá, ya nació este joven. Ah, y luego ese día, yo le di el grito, no el presidente. Así es lo que yo creo. Sí, oye, entonces, ¿tú eres el más chico de todos los hermanos? No, el más chico es Gustavo, es el trombonista. Ah, ok. Yo soy el penúltimo, yo soy el número 10. Uy, bueno, ahorita vamos a platicar de cuántos son, bueno, una vez, ¿cuántos hermanos tienes? Bueno, tengo 10 hermanos, somos una familia de 11 hijos. Ah, ok. Este, y yo soy el de los más chicos, soy el número 10. Y luego sí es Gustavo, que es el que toca el trombón, el más chico, que es el más alto de todos. Ajá. Y, pues, de ahí somos ocho hombres y tres mujeres. Ah. Las dos mujeres más grandes, una es médico, la doctora, la del Sachs, la abogada, que es la de las percusiones. Mi hermana está un poquito delicada, pero esperemos que se restablezca y Dios le dé fuerza. Y mi hermana Lourdes, la de los teclados, que es diseñador. Ok. Y ahí está todos los demás, pues, este, yo terminé la preparatoria e hice un semestre de la facultad de veterinaria y ya después la música me ganó y no había tiempo en esas cosas para seguir. Pero ahí estamos y todos, pues, estudiamos en la escuela de música y, pues, somos una familia, familia muy, muy unida en muchos aspectos, ¿verdad? Dicen tú, ay, es difícil. Eso sí es difícil, pero, pero es cuestión de uno estar, seguir, seguir el camino que le enseñaron. Sí, así es. Oye, este, ¿tus padres, carnalito, todavía muy bien? No, mis papás ya fallecieron, desgraciadamente, ¿verdad? Pero mi mamá falleció hace cuatro años y mi papá hace 21 años. Un 10 de mayo mi papá falleció. ¡Égale! ¿Ya hace mucho? No, en el 2003. ¿Apenas? En el 2003. Ah, en el 2003. Fíjense que son cosas curiosas porque siempre festejamos a mi mamá y mi papá, pues, estuvo ahí, sonriendo y riéndonos y todo eso. Mi papá está enfermo del corazón, pero, pues, estaba bien, íbamos con su cardiólogo. De hecho, su cardiólogo es, él fue su alumno porque mi papá fue maestro de educación primaria. Ah, qué. Y ese cardiólogo fue alumno de mi papá y, este, él lo checaba y en todo y ese 10 de mayo, pues, mi papá se quedó dormido. Y ya no despertó, se quedó, dice, en el sueño eterno, ¿verdad? Y el cardiólogo que él estaba, que era su médico, dice, ¡ay, pues, pero no es posible! Si el profe hace una semana estaba bien, yo lo chequé y todo. Digo, pues, mi mamá dijo, pues, son cosas de la vida y cuando Dios te tiene la rayita, así es. Pero aquí estamos, nos enseñaron buenos valores y buenas cosas. Eso creo, ¿verdad? Eso, no, a mí me consta que sí, porque, bueno, te conozco ya de algunos años y, la neta, la vibra, la buena onda. ¿Qué eres? Se respira, carnal. Se ve cuando alguien tiene buena vibra, buen hijo, entonces pienso que tus papás hicieron algo bien con todos ustedes. Y, bueno, pues, músicos todos. A ti, bueno, tú que eres el invitado, carnal, ¿cómo entra a ti la música? O sea, ¿quién te dice o qué? Bueno, yo, desde chiquillo, este, cuenta mis hermanos los mayores y mi mamá, que, pues, yo siempre daba la música y empezaba a moverme y le pegaba con los palitos a donde sea. De hecho, como muchas historias, pues, este, armamos las tinas y eso, si yo tocaba la batería y otros con el la escoba, la guitarra, pues, los tres más chicos y mi hermana Lourdes era la que, la chica gogó, como dicen por ahí, porque somos los cuatro más chicos. Ajá. Y, este, y de ahí, pues, a los, me metieron al taller popular porque a mí me gustaba la música, por ejemplo, mi papá dijo, si van a hacer las cosas hay que hacerlas bien y si nos mandó a todos a la escuela de música. Ajá. Entonces, estudiamos en la escuela de música de la Universidad de Guadalajara, unos más, unos menos, pero, este, estudiamos y aprendimos la música y yo iba al taller popular. Y, entonces, me gustaba mucho la música y cuando yo entré a tocar con mis hermanos, toqué a las tarolas. Ajá. Y, después, este, mi hermano, el que me enseñó la batería, el tecladista, que soy de la tecladista, Ulises, y es el arreglista y el compositor y es el que hace toda la música, me dio mis primeros pasos para la batería. Ajá. Y, entonces, ya, ya, este, se fue a los teclados y yo me quedé en la batería. Y, después de eso, pues, me metieron a, a, a estudiar el instrumento en la escuela de música en la batería. Entonces, pues, en la batería fue donde estuvimos haciendo cosas y seguimos aquí, disquetocando bien o disquetocando de diferentes maneras, pero es lo que nos gusta y desde chico siempre me ha gustado la música. ¿Cuántos años tenías cuando agarraste ya la batería? A los, a los, a los catorce años ya, 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 hace poquito, oye, y cómo era, cómo, estamos igual, estamos igual, estamos igual, estamos igual, estamos igual. Oye, si, cómo era el, el, el cesarín de, de, de niño, de chico, eras, eras travieso, eras tranquilo, carnal, ¿cómo eras? Yo creo, bueno, yo he sido muy, siempre muy vago, muy, 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 este, charrero, les dicen, porque yo a la gente prefiero hacerla reír y siempre les he dicho, yo prefiero, tengan una sonrisa a, a que sean una lágrima. Entonces yo, a los niños, a las señoras, a, con todo respeto, ¿no? Sin faltarla a nadie, pues, te hablamos una platica y hacemos bromas y comentarios, pero de niño yo, yo siempre he sido muy interactivo. Interactivo. Sí, ah, qué. Entonces, este, de hecho, mis hijos me dicen, apá, ¿y usted dónde se le quitan las pilas? Porque se levanta bien temprano y anda en friega y entonces digo, ah, pues, mira, las pilas las tiene uno, el querer vivir, el estar bien. Entonces, yo de niño jugaba fútbol, jugaba, este, todos los deportes, los que, béisbol, básquetbol y, y nunca, pues, yo pensaba crecer, pero llegué hasta unos sesenta y uno y ahí, ahora sí que como en la veintiuna, ahí me planteé. Y, y ahí, y ahí quedé. Y, este, me gustaba mucho, jugué en el Atlas, jugué en la UDG, de chiquillo, en las infantiles, y ya de, y de más grandecido, pues, ya estaba en las, en las básicas del Atlas, pero me gustó más la música, entonces yo me moví más hacia, hacia ese, hacia ese lado de la música. Bueno, oye, me imagino que mirabas a tus hermanos que ya estaban en la música y también eso fue tu, tu motivación, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, ver a mis hermanos, este, como te digo, en el grupo versátil y, y que le gustaba mucho a la gente cómo tocaban. A mí me llamó mucho la atención y luego veías en el estudio, en la casa donde nací. Mi papá hizo un estudio y ahí, este, y ahí llegaba yo y era, pues, en la mañana o en la tarde me podía cantar o me ponía a tocar. Entonces siempre he traído la, la música. Muchos dicen que nosotros, los hermanos Cano Rico, llamados Viento Negro. Ajá. Este, nos rige mucho los sentimientos y el corazón. Ajá. Porque, este, cuando grabamos la primer canción, el, 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 este, el director musical, es que decía, es que se mueve un poquito del tiempo. Y luego le dijo al ingeniero, le dijo, este, el director musical dijo, ellos, ellos no tocan con el tiempo, ellos tocan con el corazón. Entonces, eso, eso, eso es, eso es bonito. O sea, nosotros, si corremos, corremos todos. Si nos paramos, nos paramos todos. ¿Verdad? Entonces, siempre es así y, y es un sentimiento muy bonito porque la gente que ha trabajado con nosotros o los ingenieros que han trabajado con nosotros dicen, miren, muchachos, ustedes cuando traen una vibra bien fregona, cuando ustedes traen, bien, son bien alegres, ni le muevo nada a las consolas. Suye tan bonito el equipo que dices, guay, ni le he hecho nada. Y cuando ustedes a veces, como todos, nosotros debemos ser humanos, a veces andamos con antibajos o molestias, y dicen, no, yo le puedo mover aquí y allá y le bajo y se oye bien feo. Pero ustedes, cuando van con la vibra bien, este, sale todo, sale todo muy bien. Entonces, yo desde chico veía a mis hermanos que cómo se movían, que cómo bailaban. Y entonces, pues, a mí me gustó, me gustó, me gustó, me gustó. Y entré al grupo de los Cari Brothers, así se llamaban el grupo versátil. Los Cari Brothers, ¿cuántos eran de tus hermanos? Todos. ¿Todo más te hacía falta tú o qué? El más chico, que estaba muy chiquito, Gustavo. Y yo, porque mi hermano, el que toca el bajo ahorita en Viento Negro, era saxofonista. Ok. Pues él tocaba, siempre hemos estado juntos ahí, todos, todos, la volada, este, tocando, este, reuniéndonos y todo. Ha sido siempre muy unida la familia. Está bien chingón, ¿verdad? La familia, la familia unida. Hay bendiciones por todos lados, me imagino, ¿no? Sí, 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 claro. Y este, no sé cuántos grupos haya de puros hermanos, no creo que haya muchos, pero que sean puros hermanos. Ustedes son puros hermanos. Puros hermanos. Y fíjate que nosotros quisimos ver lo del récord Guinness. Ok. Pero no pudimos. Ok. Porque como el récord Guinness es, te ponen el récord Guinness, pero si alguien puede quitártelo, te lo dan. Ajá. Y como a nosotros, nadie nos puede quitar eso de los Guinness porque no hay ninguna agrupación. Bueno, ahorita la fecha, que sean puros hermanos del mismo papá y misma mamá. Ajá. Entonces dicen que ellos no nos pueden dar el récord Guinness porque no se puede romper ese récord. Entonces, dices tú, ah, pues qué caray. O sea, si es un grupo de, no sé, de cuatro o cinco elementos, pues ya ves que dos o tres son hermanos. Uno o dos no. No, entonces ya, ya este y es complicado. Y nosotros somos once hermanos, once músicos, once todo. Entonces dice, dijo récord Guinness que no podía. Así como dicen, porque nunca lo van a poder romper nadie. Entonces, el chiste es de que alguien el récord Guinness lo vaya rompiendo y ahora lo tiene fulán, ahora sultán. Y nosotros lo investigamos y como se puede decir, y este, un abogado que es primo de nosotros empezó a ver y dijo, no, es que el muchacho no se puede. Por esa situación, ah, caray, qué raro. Qué curioso, o sea, para que alguien rompiera el récord tiene que ser, no sé, dos hermanos. O que fuera ocho, ocho o nueve hermanos en una agrupación o en algo que esté de la música. Porque ya ves que, pues sí, conocemos, por ejemplo, pues los Tadeo son hermanos algunos, pero no todos. No todos. Entonces, pues de ahí, ahí es donde, pues supuestamente no, no se puede. Pues bueno, si estemos aquí, todo está bien. Eso sí, oye, a tus papás, entonces sí, sí los logran ver juntos, tocar ya con todos, 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 los once. Son los once, sí, pues mi papá fallece en el 2003 y nosotros damos nuestro primer éxito en el 1994. Entonces, él nos alcanzó a ver nueve añitos. Que eso le gustaba a él, a mi mamá también le encantaba vernos, vernos, subirnos al escenario y hacer lo que nos gustaba. Porque siempre nos inculcaron ellos. Hagan lo que ustedes les guste. Cuando vean algo por obligación, este, ya mejor quítense de ahí. Porque no lo van a disfrutar. Y yo hasta la fecha, tuve hace tanto tiempo recorrido, yo me subo al escenario y me emociono. Y qué danita. Y tú dices, ay, ¿cómo es posible que? Y luego tú ser más posible. Y a mí me gusta tener a mis hermanos tocando. Porque yo me han invitado a algunas agrupaciones. Y sí he aceptado a la invitación, pero nada más como cantante. Hay unas que me dicen, no, es que para qué toque la batería. Yo nomás con mis hermanos toco la batería. Con nadie más. Qué chingado. Fíjate, pero vamos por partes. Sí. Entonces, el grupo se llamaba... Los Cari Brothers. Los Cari. Los Cari. Porque Cari es de... Somos Cano Rico. Ah, qué. Los Cari. Cari Brothers. Los hermanos. De hermanos. Exactamente. ¿Cuánto dura ese proyecto? Ese dura hasta el noventa y... Noventa y dos. Ajá. Al noventa y dos porque ya nos iba muy bien en los eventos particulares. Ajá. Este... Y dijimos, pues vamos a tenerlo en cambio. Entonces, empezaba a oyer La Quebradita. Ajá. Y nos gustaba el ritmo. Entonces, porque a mí me gustaban las... La música que tocaban los... Las tecno-bandas de Nayarit. Ajá. Y algunas de Sonora. Y entonces, este... Pues vamos a hacerle así. Y ya estaba en movimiento con varios compañeros. Ajá. Pues la banda machos, pequeños. Entonces, ya nosotros empezamos también a mover ese lado. Y en el noventa y dos, pues hicimos una grabación. Y el de la compañía me dijo, es que Los Cari no me gusta. No tiene punch. Ajá. Ajá. Ay, caray, pues cómo que no tiene punch, ¿verdad? No, es que acá es otro rollo. No es como los partidos particulares. Ahora es más comercial y bueno. Entonces, pues empezamos a buscar un nombre. Y salieron muchos. Y uno de ellos fue Viento Negro. ¿Verdad? Curiosamente. Platícanos, por favor, por qué sale el nombre de Viento Negro. Fíjate que mi mamá, paz descanse, nos dijo, ¿por qué no le ponen Viento Negro? Entonces, Viento Negro. Se oye bonito. Vean la película de... Viento Negro. Que es atravesar las vías férreas por el desierto. Porque ahí nos explicó mi mamá. Ahí para atravesarlas se sufre mucho. Pero se logra el objetivo. Entonces, así, así, así puede hacerle. Y nos gustó el nombre de Viento Negro. Entonces, lo metimos, lo expusimos a la compañía. Dijo, perfecto. Lo registramos. Lo registró uno de mis hermanos. El tecladista Ulises. Entonces, el Viento Negro, el dueño del nombre, es Ulises Khan. Bueno, pero tenemos una cláusula entre todos los hermanos, que todos somos dueños del nombre. Porque ante el INPID y ante todo eso, no puede ser varios, no uno. Ok. Entonces, así lo tenemos. Y también otra cosa. Después de que Viento Negro, que esperamos muchos años, pasen, que se desintegre, nadie puede trabajar con el nombre de Viento Negro. Absolutamente nadie. Porque tuvimos un receso. Y mucha gente nos dice, no, pues, si tus hermanos no quieren tocar, ustedes, tú toca, tú eres el vocalista, tú eres de los vientos. No, no. Porque no se puede, porque nosotros acordamos eso. Somos todos o no somos ninguno. O la gran mayoría. ¿Verdad? Entonces, son acuerdos que a veces mucha gente dice, ah, ¿cómo es posible que sean esos acuerdos tan ridículos? Pero es nuestro sentimiento, es nuestro sentir. Y, entonces, cuando en 1992 decidimos cambiar el nombre de Viento Negro, este, contratamos a un promotor y le decimos, ¿sabes qué? Pues, búsquenos una compañía para, pues, saber qué se puede hacer. Y ya, y se movió el promotor, don Humberto Torres, este, en paz descanse. Ajá. Este, él traía a los potros. Ajá. A los potros. Y, pues, fue, y fue a varias disqueras y, como todos, nos batearon. Y fue a, a Monterrey, se fue hasta Monterrey, ¿eh? Y, y se acercó a, a MSM, Más Calidad Musical. Y pasó eso, eso pasó rapidísimo. Él, creo que lo contratamos en, en junio. Ajá. Hicimos dos, dos, este, dos, dos canciones, la morena y el, y el, y este, la cumbia alegre. En un demon, para que los, este, checaran. Bueno, nada, muy bien, pues, vamos a ir a verlos a los muchachos. Ah, fueron al ensayo, tocamos. Ah, muy bien, me gusta. Vamos a firmarlos. Y así nos firmaron, este, por cinco años. Fuimos a Monterrey a grabar. Ajá. Este, el, el compacto de que se llama No te la vas a acabar. El primero. Este fue en 1993. Ajá. Y lo terminamos de grabar en 1993, en lo que es en, en noviembre, a principios de noviembre. Ajá. Y el, el día 11 de enero de 1994, nos sonamos por primera vez en el radio. Con la canción El Pachuco Bailarín. Es la mera. Ay, es que, bueno, estoy, 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 estoy recordando, me hace recordar mis años, mis años, mozos de, ja, 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 ja. Uh, estaba chaval, 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 chaval. El Checo estaba más grande. Ja, 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 ja. Pero estaba, estaba. Fue un poquito más grande. Sí, estaba un poquito más grande. Acá mi colaborador estrella, pero, este, en el 94, eh, sale la canción de Pachuco, Pachuco, Pachuco Bailarín. Sí. ¿Cómo, esa canción, cómo sale, quién la agarra, porque fue una bandera de ustedes? Sí, 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 pues todavía, este, la gente nos, nos recuerda por esas canciones. Y, pues, ya al rato, empezamos a tocar, o, ah, es que sí, tienen esto, tienen esto. Pero la primera, como dicen, en el punto de lanza fue el Pachuco Bailarín. ¿Quién la agarra? Lo que pasa es que hicimos, nos dijo la compañía, creo, 15 canciones. Ok. Y esas 15 canciones, pero ustedes son del, un cumbiero, puros cumbiones quiero. Entonces, porque nos gusta la cumbia. Y entonces, empezamos a hacer, y al momento de que, de que este, hacemos el Pachuco, mi hermano toma la canción de Pérez Prado, y la escucha, y él la modifica, y él le mete el saxofón, el toron, 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 toron. Ese, entonces, ya empezamos a armarla. A ver, tú le haces aquí, yo le hago aquí, ¿cómo la sientes? No, pues yo le pongo, yo le meto, y así. Entonces, la empezamos a hacer, y hacemos las 15 canciones. Cuando llegamos a grabar 12 temas, la compañía nos dice, no más, no más, pero, a ver, vamos a escuchar. Tenemos una que se llama El Trabajador y el Pachuco Bailarín. Entonces, uno de mis hermanos dijo, pues el Pachuco Bailarín, vamos grabándolo, pues ¿qué tiene? Ah, bueno. Y empezamos a grabarla. Y el ingeniero, cuando se da la vuelta ya empieza a saber muchas cosas, le dijo al dueño de la compañía, le dijo, quiero oír el éxito. Y el de la compañía dijo, a ver, pónmelo. Pero no puso el Pachuco Bailarín. Y le gustó al dueño de la compañía. Ah, me gusta. Esa es la que vamos a cortar. Pero no, no, no entraba en los planes el Pachuco. Estaba la canción del trabajador y le quitamos esa, la canción del trabajador y metieron al Pachuco Bailarín. Y así es la, esa es la historia del Pachuco Bailarín. Pero no manches, no me digas que esa, como muchas, que he platicado con varios, el relleno es el que pega. Exactamente. Muchos dicen, no, es que yo tengo el éxito, el éxito es este. No, no, no sabemos. Realmente, si tú supieras cuál es el éxito, pues. Le dieras por ese lado. Pero como no sabemos, entonces, pues, tenemos que aventarnos y a ver qué, 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 qué es la vida, ¿no? Así de fácil. Y eso fue el Pachuco Bailarín, eso fue el, la última que se grabó y, y la primera, la primera que entró, exactamente. No, 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 no. Y anduvimos por toda la república, aquí, allá y más allá. Bueno, ese primer disco, carnal, recuérdame qué canción estrella, ¿te acuerdas? Sí, claro. Pachuco Bailarín, este, el que no la conozca, no te la vas a acabar, saque a bailar exactamente, este, rumba banda, la cumbia alegre, la morena, que esos eran los cortes que nosotros mandamos el demon, esas también, este, Juan el Pescador, que en muchos lados le encanta a la gente, Juan el Pescador, el viejo cayucón se acerca a la mano, Juan el Pescador, el jaripeo, es un algún suenecito, este, Baila Banda, y Baila Banda, y, ay, no le sumaré. No, 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 no te preocupes, nomás será para que, para que más o menos. Para que me acuerde y sí, 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 las grabé todas. Sí, las grabaste, que tengo otro baterista. No, que no tenemos eso, mucha gente, y ¿sabes qué por qué usted tiene? Porque es nuestra esencia, muchos nos han dicho, no, pues ponte un baterista y ya, no, yo, yo, y que se oiga como, y que se oiga como, como yo creo que se tiene que oír, sí le puedes meter muchos metales, pero como que ya a la hora de los tres en vivo dices, no sé, igual, a ver, así, así es. Fíjate, yo en el programa de Laura de la Tecnobanda tenemos una sección que le llamamos el primer disco, y desmenuzamos lo que es la primera producción. Yo esa sección la pongo como un tributo a las agrupaciones, porque el sacar el primer disco, o sea, todo lo que conlleva, ¿no? Para que te grabe, ¿no? Es un show. Muchas, muchas bandas no pegan al primero, al segundo, tercero, hasta el cuarto, por ahí hemos visto algunas. El mexicano pegó, ¿sabe qué disco? Sí, sí, sí. Hasta que encontraron su estilo, carnal, a ustedes al primer disco pegaron. Sí, gracias a Dios. ¿A qué se debió? Pues no sé, a que se alinearon los astros, muchos dicen, o a las buenas vibras que tratamos de siempre traer, pero a veces esto es algo de suerte también, porque agarras a la gente indicada y el momento indicado, entonces pues Dios nos favoreció en ese tiempo. Dios los favoreció, carnal. Y agradecemos infinitamente, de verdad. Porque el, digo, no todas las agrupaciones al primer disco pegaban, y qué bueno que ustedes entraron con todo. Yo digo que te dan actitud, te dan la bendición de tus papás, el hacer la onda entre hermanos, siempre digo que hacer negocios, hacer música, lo que tú quieras entre hermanos, es una bendición, carnal. Fíjate que mucha gente dice, no, he oído comentarios, es que no, a mi hermano no, en los negocios no, porque no. Y nosotros, toda nuestra vida ha sido negocios con los hermanos. Esos noventas nos dieron, gracias a Dios, para muchas cosas, muchas cosas, muchas cosas que a la fecha seguimos disfrutando. Porque nosotros nos enseñaron a mis papás a cuidar, a tener un patrimonio, a crecer. Y entonces, este, ahorita que estamos nuevamente retomando nuestra carrera, lo hacemos con mucho gusto, pero no lo hacemos con que hijo de su madre cada ocho días hay que trabajar, porque si no, no comemos. Y entonces, lo hacemos con gusto. Si sale el trabajo y es, este, bien remunerado, lo hacemos, ¿verdad? Pero es algo que disfrutas. De hecho, llegamos más temprano a las cosas, comemos más diferentes situaciones. O sea, es otra cosa, ahorita que estamos otra vez de regreso. Pero no, no, no cualquiera, ese, entre hermanos se la llevan bien y duran tantos años. Qué bueno, la verdad, felicitarte, Cesarín, por, 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 por eso. Es, esa hermandad, hombre, qué chido, qué chido. Yo, la verdad, también un fuerte abrazo para todos mis carnales. No somos tantos, pero qué, qué, qué bonito. O sea, son once. Y no se pelearon ahí, o cómo les iba en la primera etapa. Fíjate que, que a pesar de muchos años que han pasado juntos, viajando en el mismo autobús, en el mismo hotel, en todo, en el mismo escenario, este, cuando nos extrañamos, cuando dejamos de, de trabajar, oye, vamos a hacer una carne asada, no, pues sale la fulana, pues ándale, pues, y ya otra vez nos vamos a juntar. Y, pero es muy bonito porque, a pesar, como muchos dicen, de que te ves todos los días, comes, cenas, desayunas, te levantas, y te, todos, todos los días, nos llevamos bien, nos llevamos bien, este, somos unos buenos hermanos, entre hermanos. Eso es lo, eso es lo, porque aquí nos echamos la mano uno con otro, a veces, como todos, este, a veces se te atora algo, o tienes un, este, un problemita, pues ahí nos juntamos los hermanos y, oye, cómo le podemos ayudar a fulano, cómo le podemos ayudar a su casa. Y va para adelante, porque es que vamos a lo mismo, o sea, la, 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 la familia es muy importante, y la educación que nos dieron nuestros padres, eso es, usted ayude a su hermano, aunque su vieja no quiera. ¿Dónde he visto eso? ¿Dónde he visto eso? Es cierto, es cierto. O sea, porque yo, ha pasado, porque a veces les ponen, le calientan la cabeza, le dicen, no, es que esto, es que lo otro, es que tú, es que, y ahí, aquí llegan y a veces llegan como los gallitos, espérate, tranquilo, mira, tú. Vamos a platicar. Tú, exacto, tú, sin mí, no eres, no eres nada, y yo sin ti tampoco, entonces, ¿para qué nos peleamos? Es cierto. O sea, queremos seguir, queremos seguir trabajando, queremos estar, y sí, es cierto, ahorita yo me equivoqué, ahorita yo estoy pasando por un mal momento, pero ya me ayudaron, tú algún día pasaste o vas a pasar, porque aquí, aquí es como la casa del jabonero, el que no cae resbala. Es cierto. Entonces, tenemos que ver esa situación, y este, y como hermanos siempre hemos ayudado, nos hemos ayudado, mucho, poco, pero siempre hemos estado en contacto. Por ejemplo, tenemos el, como todos ahora, la familia tiene los grupos de WhatsApp, nosotros tenemos los, el grupo de WhatsApp de los 11 hermanos, ¿verdad? Y dígate, curiosamente, nomás los hermanos revisamos ese, ese WhatsApp, no puede intervenir ni mi ni, ni mi hijo, ni mi esposa, ni mi abuelita, ni nadie, nada más nosotros. Qué ching. Entonces, y luego, así, por ejemplo, la Navidad, nos juntamos y tal, 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 y así, ¿y dónde va a ser ahora? No, pues yo la, yo quiero que vayan a, yo quiero estar aquí, y si no, pues nos juntamos en un solo lado, donde siempre nos hemos juntado toda la vida, de mis papás, y ahí, y ahí la pasamos. Qué chingada. Sí. Admirable, carnale, admirable. Y nos duremos muchos años más así, porque ya, fíjate, que a veces se siente uno como el, el, este, el hombre elástico, porque hijo de su madre, y hay gente que nomás se dedica a querer distanciarnos. Sí, yo, yo. Ah, qué mal. Es que no es normal que tantos hermanos y se hablen bien, güey. Sí, 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 porque he oído cada historia que digo, es que, bueno, pues, y no lo, no, y no le, no, pero no, de verdad, no, si tenemos nuestro rosa y si, si a veces no estamos de acuerdo en lo que va, pero sabes lo que nosotros decidimos quedarnos callados para no regar el tepache, como dicen. Porque si ya insultas a alguien o le dices una cosa que no, pues, mejor. Sí. ¿Sabes qué? Ah, no, mira, sabes que ya me voy. No, pero es que, sí, luego platicamos, luego platicamos, porque estoy muy enojado y no voy a hacer que diga una cosa que no. Entonces, ah, sí. Es verdad, qué chingado. Fíjate, vamos a seguir recordando aquellos años. Graban su primer éxito, el Pachuco Bailarín. ¿Qué sintieron? Tú, tú, carnal, ¿qué sentiste al escuchar toda la banda en la radio? La primera vez que escuchaste en la radio. No, pues, eché brincos maromas y grité. ¿En serio? Sí, 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 porque, porque, pues, te escuchas, dices, es tu música, es, es, es tu, tu producto, es tu bebé. Sí, ¿ves? Entonces, ahí lo escuchas y luego, ahora después, con el tiempo se va acercando y, y la gente te empieza a reconocer. No, no, a lo mejor, ah, este, es de Viento Nego. No, pero ya tu nombre. Ah, Viento Nego va a venir. Entonces, como todos, al principio, en Guadalajara, en el Princes, en el Premier, en Santa María, en el Margarito, en todos esos, en el Colón 4000, pues, ibas, pero, hijo de su madre, pues, en nombre sea de Dios, a ver cómo nos va en mi pueblo grill. Y ya pasaban los meses después de que ya estaba sonando en todas las radios. Entonces, tú ibas a pasar los meses y yo, a veces, una vez llegamos y llegó el autobús y, ¿eh? Pues, ¿quién va a estar? Hay muchísima gente. Pues, vamos a estar, sí, pero, ¿a poco nosotros? Sí, ya, cuando entramos y empezamos a tocar y nos presentaron, nos presentaron y empezamos a tocar. Tú dijiste, ah, la gente dice, ah, y se coreaba las canciones, ah, ya me conocen, ya me conocen. Dice mi hermano Gus que él sintió cuando era famoso, porque fuimos a, después de algún tiempo, estábamos en Guerrero y tocamos en Ixtapa, tocamos en Acapulco y tocamos en otra ciudad. Después de la gira, el viernes, sábado y domingo. Entonces, pues, llegamos al hotel y él dice, pues, yo salí y me senté en la puerta del hotel y pasó un niño y me dijo, ¿usted es de viento negro, verdad? Entonces, mi hermano dijo, sí. Ah, es que yo lo he visto en la tele. Cuando mi hermano escucha eso, dice, ahí yo dije, sí, estoy famoso. Entonces, es algo, es algo bonito, es algo, este, que no, no se te borra, ¿verdad? ¿Qué, qué, señor? Ok, ahora dime, eh, tus papás, carnal, te dijeron algo, platícame esa experiencia cuando tu mamá o tu papá juntos, no sé, hijos, están en la radio. Eh, pues, algo muy, me va a hacer llorar. Échale, carnal. Es muy orgulloso. Qué bonito. ¿Recuerdas, recuerdas el momento, carnalito? ¿Qué, qué, qué? Dice la canción, parece que fue ayer. ¿Qué, qué, qué, qué te decían, carnal? Nos dijo que felicidades. Que habíamos hecho un buen trabajo. Pues, como ahora se te ruedan las de San Pedro, porque, para mí, mi papá y mi mamá, son otra cosa. Chinga, carnalita. Perdón. No, no, no. Carnalita, déjame estrechar tu, 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 tu mano, mi Cesarín. Es, es, es algo, lo de los padres, cuando he tocado estas vibras, porque no eres el único. No sé qué tiene aquí la cabina, que todos se desplayan, se sueltan. Buena armonía. Yo, yo creo. Buenas cosas. Es que el recordar estos podcasts es para eso, recordar esos años maravillosos, como aquella serie. Y volver a vivir, te estás recordando tus padres, todo el apoyo que te daban, lo orgulloso, lo orgulloso que ellos, me imagino, me imagino, se sintieron al escucharlos. Y yo, tío, ahora sí que hasta el cielo a tus papás, hermano, un abrazote, porque hacer de 11 hermanos que estén unidos, y todavía hasta la fecha, todo lo que nos has platicado, qué chingón. ¿Se juntaron ustedes con tus papás? ¿Te toca a ti, o se los juntan todos? No, nos juntamos todos, y yo en una reunión, y ellos nos dicen eso, y guau. O sea, siempre fueron muy estrictos, pero muy amorosos, ellos. Y mi papá, este, siempre cualquier cosa, siempre nos apoyaba, la que sea, él decía, tú nomás dime qué es lo que yo te puedo ayudar, y aquí estoy. Igual mi mamá. Entonces, como todo, hijo, nos fuimos perfectos, nos equivocamos, pero ellos siempre estaban ahí, siempre estaban ahí. Y otra cosa, el día que, por ejemplo, nosotros presentamos un disco, ocho días después que mi papá falleció. Guau, ¿cuál disco fue? El disco de una JFM, uno que se llama, este, Cristina. Ajá. Ya nos habíamos salido de Fonovisa, y todo el rollo. Y este, y nosotros fuimos a presentar el disco, con todo el dolor de nuestro corazón. Invitamos a mi mamá, mi mamá fue, tocamos. Hicimos, hicimos lo que sabemos hacer, nos bajamos del escenario, llevamos al autobús, y empezamos a llorar. Como. Y sube el de la compañía y nos dice, de verdad muchachos, los quiero felicitar, porque son tan profesionales. Me acaban de decir que hace ocho días perdieron a su padre. Y aquí están. Pues, son detalles que nos enseñaron ellos, para poder salir adelante y ser lo que la banda hasta ahorita ha hecho, o poco o mucho. Para nosotros es mucho, para mucha gente puede ser poco. Pero mantenernos bien. Mi gente es. Y aparte de eso, que toda la gente que ha trabajado con nosotros, que han sido muchos, te ven con cariño y respeto. Uh, hay gente que, que trabajó con nosotros y nos topa, porque pues, seguimos viviendo por el barrio. Oh, ok. Y, muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo están sus hermanas? O sea, ¿cómo estás Cesarín? Ah, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Fulano, sultano, perengano. Ajá. ¿Verdad? No, nunca hemos recibido ni una, ni una mentada de madre, ni un, este, son largos, o son mal quedados, o, o me quedaron a ver dinero, ¿no? Cuando nosotros decidimos que Viento Negro ya se apagara, este, a toda la gente que trabaja con sus muchachos, pues muchas gracias, este, aquí está lo que podemos darles. No, muchachos, que nosotros, no, 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 no. Es que mira, esto ya viene para abajo. Ajá. Ajá. Y, ¿para qué le vamos a quedar mal? Ok. Porque ya había menos trabajo, y luego cuando había, pues en vez de meter, vamos a decir, una cantidad, cinco mil gente, ya nomás metías ochocientas. Y entonces tú dices, ah, caray, porque ya ha venido la otra ola de la otra, de la otra música. Eh. Le quisimos mover, y no, 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 no casó casita, y pues bueno. Eh, eso, eso fue para todas las tecnovandas, ¿no? Para todas. Hablando, entonces. Sí. Eh, bueno, ahorita vamos a llegar a, a ese punto para que lo desmenucemos un poquito, eh, mejor. Eh, la tecnovanda, les toca el boom, les toca a ustedes el boom. Viajaban, va a todos lados, eh, se trabajaban casi diario. Casi diario. Nosotros tocamos en el estadio universitario, en Los Tigres, nosotros tocamos ahí, con Ramón Ayala, Salomón Robles, este, Eliseo Robles, ah, y algunas, creo que era Palomo también, el grupo pesado, y esos eran la única banda, la única tecnovanda, que tocamos en el estadio de Los Tigres, en la esplanada del estadio de Los Tigres. Entonces, yo también tocamos en el estadio Azteca, en un, en un medio tiempo de América contra tecos. Ay, no más. Eh, y este, fuimos en algunas, en dos temas nomás, nada más, fuimos este, nominados al, al, al Billboard. Wow. Estuvimos ahí, con la canción de Rica y Apretadita, y con el Pachuco Bailarín. Sí, entonces, son muchas cosas, y como dijo Checo, alguien que no sabe, nunca hemos ido a Estados Unidos, Viento Negro, nunca he ido a Estados Unidos. Nunca, a ver, ahí está. He partido, pero, pero individual. Pero así la banda, Viento Negro, y ahorita que volvimos a retomar nuestra, mucha gente nos ha hablado, con esta canción de, si me dejan me mato. Ajá. E ir a trabajar allá a Estados Unidos, para ver qué dicen. No, no es nuestro, como dicen por ahí, no, estamos ansiosos. Y es que estamos, no, pero es algo que queremos cumplir, ¿verdad? De, de, de ir allá y, y que la gente que no ha podido venir, o, o, o que la gente que nos gusta nuestra música, pues que nos vea, ¿verdad? Ja, 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 ya de grandes, caro, pero, ah, Dios que no, de joven no hicieron. Ey, dicen por ahí, no, es que, son igual, si, si somos los mismos, todo eso, pero en vez de echar 30 patadas, nomás echamos 10. Ja, 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 ja. Ey, es, 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 es verdad, es verdad. No, hombre, qué, qué chulada. Los, entonces, los, los sexios y todo venían, bien, bien, bien a gusto ustedes. Ajá. Eh, alguna anécdota chistosa que te acuerdes de, de, cuéntame dos, carnal, así que te acuerdes de una chistosa y una, triste o de enojo una chistosa dos anécdotas una este chistosa pues que estamos ahí en la villa charra en aguascalientes estaba bien no estaba lleno este lugar y este yo acostumbraba y ahora no porque no es que no esté pero ya no quiero que me pase a pararme en la tarola y en el asiento me paraba y me paraba y voy a las blaquetas y cuando las rancheras me dejaba caer y redoblaba y entonces cuando está nos están filmando no entonces el muchacho que me arma la batería deja un poco bloca la tarola cuando yo subo el pie en derecho cuando pongo el izquierdo a la tarola y la gente me voltea a ver de hecho está filmado en los chuscos del año en el canal 5 de aguascalientes y yo todavía a fernado le dije apriétalo otra vez y volvió a apretar yo creo que estaba hasta barrios y voy para arriba otra vez y otra madre pero dije no 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 esa es una anécdota y otra anécdota pues que este que una señora ya muy grande uno de mis hermanos le agarró las orejas para darle un beso y no más mi hermano le decía así y la señora de su madre y mi hermano se queda así con los ojitos y ya cuando vi a la señora y yo le dije ahorita vengo pero no se vio ya bastante grande quería besuquiera todos los vientos negros pero son cosas así que te pasan y una cosa que pues no me gusta nuestra cosa tristona cuando chocamos entre nosotros como camiones veníamos de zacatecas y nos tocará aguascalientes y este así como a veces en la barca hay una carretera que que se hace que es de un solo agregue pero ya más que se nos llevamos los que porque nosotros veníamos a tocar agua a aguascalientes zacatecas ok y esa vez nos quedamos para esperar al equipo y cuando pasa esos dos venimos dormir eran como las 6 de la mañana y un pool porque así nos platican los choferes que vas y rebasa todos pero cuando no alcanza me avienta el tráiler a los camiones de nosotros para este prena el este el equipo el audio para los demás este camiones al frenarlos pues todos llegamos tratadas tocamos de hecho el autobús de nosotros de los músicos todo el frente y el parabrisas se quebró porque nosotros tocamos en el torton entonces empujamos la caja del torton y van juntos todos llegamos juntos hicimos un este acordeón con todo eso ya nos nos orillamos pues golpes y nada nada grave pero pues si nos golpeamos porque estaban veníamos dormidos nomás sentimos el sacazo entonces se regresamos a la gente como estaba todos bien gracias a dios como ese nomás golpes y pues ya que el que el federal llegó y pues que el federal de los oigan muchachos que pues como que que pues es más en el traje nosotros que pues mire somos puros camiones de nosotros no pero aquí ya sabes como algunos no todos porque la verdad hay unos que por ejemplo uno una anécdota también curiosa fue que un federal ahí en nayarit bueno se empieza a seguir y nos empieza con 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 orilla ese origen el chofer se orilla de orilla y por por este por chapalilla orillamos se baja el este el federal dice nomás los parejo porque quiero que la bonita me dio un autógrafo y le da un autógrafo en federal porque traía el compacto de nosotros porque yo les he visto pasar por aquí mucho y te dije no me va a traer de mi casa el compacto y un día los voy a agarrar y por eso nos para nada más dijo más quiero la nomás quiero autógrafo de la güerita nada más todo bien pero se bajó mi hermana se le autografió el el disco y ya y ya se arrancó en su en su patria y se fue vayan bien cosas cosas curiosas cosas bonitas cuántas no no es que y de tantos tantos detalles no te no de tener eso es lo que la gente cesarín pues no no sabe lo que pasa un músico o sea hay de todas yo no todas hay de todas sí 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 y y este y son muchas anécdotas que te gusta contarlas a veces la gente no cree que pueda pasar esas cosas pero sí sí te pasan se te pasa o tú te quedas bien helado paranormales si no no sea yo yo veía en la tele a esas mujerones de las conductoras las modelos y ya cuando estábamos así como está la en la caja pega yo nomás la veía y me brillaban los ojos soy de a de veras no soy de a de veras si eres real le quería pero no me dejaba es que es cierto o sea veías ahí yo vienes aquí como estamos y yo como estamos ustedes y yo así y a ricardo rocha a ricardo rocha a jacobo sabludowsky al joven murir murrieta a este cuando sala a bermúdez este todo tú los veías así te los tapabas en los pasillos ya no sé qué entonces sí 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 se resiste aquí bien o qué o sea es un sueño porque porque pues tú los veías en la tele esas personas entonces pues es algo muy bonito y te digo pues ya ya como dicen uno estaba en ese tiempo soltero y todo pues ya esas esas mujeres que dios mandó si eres real o no hay que aclarar estás soltero estás para que no 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 haya broncas ahí lo que pasa es que yo siempre he dicho que cuando uno está soltero puede hacer muchas cosas ya cuando decides tú casarte o juntarte o x o y pues ya vamos a exactamente te aplacas por eso me gusta a mí decirles a los los jóvenes a ver es un es un consejo que después de que vivan su vida como quieran vivirla y al rato sabes que era pues yo creo que tengo que hacer porque al rato te casas joven o te juntas joven y lo que hace uno es un mole y pozole es verdad y al rato dejas a un niño dejas a una mujer porque pues ya tienes 18 tienes 20 pero no viviste o no disfrutaste entonces ya que lo hagas pues ya ya te acomodas ya pues ya pasó eso conmigo ya hice aquí ya hice allá pues ahora le vamos a sentar cabeza como dicen así es oyes era vida y vida y dulzura la cesarín vida y dulzura en esa época de la tecnobanda si diario anda para qué para allá que empieza para ti en tu opinión carnalito que por qué empieza la tecnobanda a bajar ya no salía en la tele ya no salía en la radio empezó poco a poco bajar porque viento negro igual o sea dice sabes que ya le vamos a parar qué fue lo que pasó para ti mira para mí es que como todo este los programadores de radios las productores de televisión pues ya voltearon a ver otro tipo de género y ya no te voltearon a ver a ti como pasó que el género tecno se metió y quitó a otros géneros o no quitó sino que los hizo más grandes por ejemplo lo grupero recuerdo que pues me tocó muchas veces el tener con liberación con los objetivos o los buques con bronco con los temerarios y éramos como una mancuerna bien porque había gente que le gustaba lo romántico y a veces que le estaba echar los brindas entonces pues eso se ponía y luego ya pues éste después pues llega a otro género y ya no les interesa tanto a los programadores ni a los productores apoyar a cierto género no está gracias a dios que estamos aquí y vamos viendo como la tecnobanda otra vez que está gustando a la gente ya los jovencitos y ya los no tan jovencitos ya los que pasamos esa época que volvemos a ver o volvemos a sentir que esa música es ser lo que eras tú eso es entonces eso es entonces yo cuyo espero y eso ha sido que los la gente los programadores de las radios los gentes que dirigen estos podcast la gente que dirige la televisión los que son influencias que nos den la oportunidad de esta música que es limpia que es bonita que es hasta aeróbica porque hace un montón de cosas y este de que de que vuelva a estar en en el en el gusto de la de la gente de lo nuevo de la gente nueva de las generaciones recientes ahorita ya está ahí está el gusto de todos ya 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 está porque después de la pandemia vuelve todo esto pero a ver contérselo más porque viento negro dice hasta aquí porque nosotros como como comenté hace ratito ya no ya no eran los bailes comentas entonces ya nos costaba ya tenemos que sacar de nuestro bolsillo para para hacer las cosas entonces decía mi papá peso que no deje peso déjese de eso entonces decidimos parar y que la gente nos recordara como éramos verdad entonces se se este se trató de buscar otro tipo de género en sentido de que la misma banda tocara pero no 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 pegábamos no 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 pasaba nada ya la gente que que era nuestro promotor nuestras pues ya no se volvió por otro lado porque le pagaban más en otro lado porque es que le daban más más puerta abierta a otro género que el tuyo entonces pues decimos aunque pues ya ya nos vamos vamos a aplacarnos y así decidimos como decidimos muchas cosas entre hermanos la mayoría decidimos y aquí se guardaron los camiones se guardaron el equipo se guardó todo y el rato uno de mis hermanos pues vamos rentándolo pues vamos rentando los los cosas para que la misma gente de nosotros pues este siga trabajando ok pero es muy complicado cuando rentas un equipo que por esto por aquí que soy ya que ahora tiene lo cuida no y aparte de eso ahora quieren este equipo más grandes más potentes pero más baratos y entonces pues dices tú a caray pues cómo está el rollo entonces dijimos saben que nomás también no porque a veces te jugaban el anticipo pero luego en el baile pues es que no salió pues cómo te voy a pagar o no es que mira esto ya tú sabes que vámonos entonces paramos todo eso este vendimos camiones planta de luz escenario todo 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 nomás nos quedamos con nuestro equipo de dicen el este el back line la batería las y así y todo se después de que todo se vende y que todo haces todo pues somos 11 hermanos 11 partes entonces de ahí se se dividió y ya ya este pues algo bonito los uniformes se guardaron las cosas se guardaron y ya pues a mover lo que tú seguías haciendo pues ahora ya más más encauzado otra otra cosa pero siempre con el espíritu de la música y de todo el rollo dijeron algún momento cuando deciden este parar vender las cosas cada quien dedicarse a sus carreras porque hay que subsistir no este dijeron vamos a regresar algún día no nunca dijimos vamos a regresar pero siempre estuvo latente de que si alguna vez nos juntábamos por eso se hicimos hicimos eso desde el principio son o la gran mayoría o todos que entonces porque uno solo o dos no 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 viento negro no es eso ok entonces eso es lo que hicimos y con la pandemia pues ya ves que si nosotros éramos unidos pues nos unimos más porque pues este mi hermano vivía en chihuahua y se vino a chihuahua acá guadalajara otra vez y este y qué vamos a hacer no pues no hay jale aquí no hay jale allá este pues vamos y si nos juntamos pues sí estaría bien pues vamos juntando a saber qué y hicimos una una producción este unos vídeos y pues son los que empezamos a mover y ya después pues en un gusanito de que estar ahí yo ya la gente te empieza a hablar este y es que yo los vi no yo me acuerdo que yo estaba chiquillo estaba en la primaria cuando ustedes llegaron acá dije me estás diciendo viejo o me estás este qué estás diciendo qué dices tú sarín yo yo era el más chiquito chiquito eh por eso estoy joven todavía no pues fíjate que pues vamos a lo digo yo yo digo muchas frases que decían mis papás a lo mejor se las decían sus sus padres sus abuelos pero decían que que este el corazón no envejece el cuero es el que se arruga entonces pues yo siempre he visto fíjate que me ha tocado ver gente de mayor edad por ejemplo tengo un vecino que se llama don pedro tiene ochenta y tres años el señor maneja anda en bicicleta se fuma su cigarro él él pinta su casa poda su jardín se echa sus veces sus tequilas y si yo lo ves entero verdad y hay muchachos que tienes 20 años y dicen es que quiero morirme porque la vida no funciona espérame espérate o sea dónde estamos pero pues en casa en cada cabeza como te hayan inculcado como yo siempre he dicho es muy importante la unión familiar o sea el respeto que se tenga el respeto que se tenga que le tengas a tus padres el amor que le tengas a tus padres porque a veces uno dice es que yo le tengo miedo a mi papá no 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 es que le tengas miedo siempre es un respeto para para vida de que de que esto funcione de que esto camine porque en todos lados tiene que ver unas reglas unas leyes que hay que cumplir o sea quien la sos como como en la sociedad esto no lo puedes hacer no lo debes hacer y no lo vas a hacer si no ya brincaste la autoridad verdad pero bueno son maneras de ver entonces este ves esos niños que te dicen esos muchachos o señores ya no es que yo bailaba con sus canciones y sigo bailando a ver y esta y esta y este sacada y si si es gente que que te siguió que bueno que regresaron y luego más bien que son todos los hermanos porque muchos regresan y no son no son exactamente porque porque el otro ya no quiso por eso oye o en vez de que la agrupación sea de seis de seis que eran antes pues ahora nomás están dos originales y los cuatro ya son chavitos o ya son todos entonces no es que somos los hermanos pues si son originales pero para mí originales el baterista el este el este el este y este verdad eso es lo que yo digo pero no no si si yo 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 me incluyo carnal cuando vuelven a regresar ustedes y que vemos que son los hermanos y todo ya todos ya todos como yo también son que más gorditos de que el pelo que se yo porque tienes que envejecer carnal a veces la gente los quiere ver igualito lo malo que le pedimos siempre al 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 promotor que tenga una ambulancia y unos tanques por cualquier cosa por cualquier cosa regresa viento negro ya llevan varias videos que han hecho y ahora ves cómo es ahora la si ahora es muy diferente es más rápido es un video lo subes y ya no tienes que hacer un disco completo ya ahora se avienta por canciones que le decimos a la gente hay viento negro para rato es nada más un tiempecito que se juntaron que le quieres decir al público le quiero decir a la gente que aquí estamos de regreso que nos encanta estar en los escenarios nos encanta que la gente nos haga preguntas y nos vaya a ver a los lugares este y pues esperemos que esta vez esta va a hacer hasta que dios quiera que viento negro se retire verdad entonces sí cierto ya estamos más grandes es diferente las cosas pero ahí estamos o sea tenemos varias varias canciones varias producciones que estamos haciendo una que está funcionando muy bien es la de si me dejas me mata del marrano ese y este y hacemos otros temas ya los estamos como dicen cuajando para que salgan también pero aquí estamos este con toda la actitud como hace muchos años con las ganas de estar ahí y seguir platicando y seguir dando de qué hablar eso la diferencia entre aquellos años y tocar en estos años cuál es la diferencia canalito pues es que uno se vuelve como con más experiencia como que disfrutas más hoy hoy sientes que disfrutas más que antes porque antes era más aquí más allá y qué vamos a hacer mañana y cuando vamos a correr y muchachos este ocupamos que se duerman hoy tarde porque vamos a hacer aquí tenemos que cantarnos temprano y es diferente ahora si puede pasar puede pasar que ahorita estamos tratando de que vuelva a pasar eso pero ya por ejemplo sabes que si si vamos a hacer alguna entrevista o vamos a ir a alguna televisión venimos de tocar sabes que dámela dos tres días más adelante ok porque este tenemos que recuperar fuerzas porque ya no nos no es lo mismo este los tres mosqueteros que entonces eso es lo que hacemos y siguen disfrutando este las radios nos siguen hablando para ir a sus a sus este festivales y con mucho gusto vamos o sea no no tenemos ningún empacho ni problema nada más que cubran lo que nosotros creemos que es que eso es ya no hay ningún problema esto a toda la vida pues agradecerte por 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 venir aquí a tu casa que este es tu casa y abrir y que abrías tu corazón que abrías tu corazón me viste me lo abriste tanto que hasta lloré algo algo tiene esta cabina algo tiene que varios 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 nos hemos pues esta ocasión me tocó a mí este quebrarte pero son cosas bonitas porque te te vuelven a lo que tú eres a tu esencia entonces pues yo siempre he dicho y cuando alguna vez si si alguna vez fui alguien yo siempre he sido igual yo no es lo que le digo si me bajo del camión o me bajo de una limosina yo sigo siendo el mismo y me gustan los tacos y me gusta convivir con la gente y me gusta ser parte de esta hermosa sociedad que tenemos que que este y darle valor a las cosas que son así es eso gracias cesarín por por último dos dos cosas que quieras decirle a dos dos personas una al público primero al público ahí a la cámara sí que le quiere que le quieres decir a todo este público cesarín que 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 los apoyó desde los noventas y vuelven a regresar y vuelven a a a a este a revivir han ido a bailes ya igual más grandes como como nosotros ya no estamos tan jóvenes ya llevamos al hijo llevamos al hijo y le encanta al hijo la bailadera le encanta el ritmo porque el ritmo de viento negro la neta una chulada que le puedo decir a tu público carnal no pues que que les puedo decir pues muchas gracias les agradecemos el el apoyo que nos han dado durante tantos años pues un gracias es una palabra muy corta pero mira que con que con que sentimiento lo digo muchas gracias y esperemos que les gusta nuestros nuevos discos nuestros nuevos temas nuestros nuevas cosas que hagamos esperemos que les guste y muchas gracias por el apoyo que nos han brindado durante tantos años eso carnal hay viento negro para rato esperemos en dios que sí por último tú vienes a a nombre de todos tus hermanos carnal claro claro eh todos los muchachones de la viento negro sí que les dice a tus hermanos tú estás aquí representando ahorita a los hermanos que le quieres decir aprovecha la cámara que aprovecho la cámara que que soy muy afortunado por tenerlos como hermanos de verdad les agradezco todo todas las cosas que hemos vivido y que vivamos más muchas gracias hermanos los quiero un montón y ustedes saben somos un corazón unido los once corazones siempre latiendo por un mismo por un mismo sentido la música dice ahí por ahí las cosas entonces a mis hermanos muchas gracias por el apoyo que siempre han brindado a todos nosotros pues como hermanos que chulada señores pues acaban de ver al buen cesarín cano cano rico de los hermanos cano rico de viento negro un fuerte abrazo para todos tus hermanos muchas gracias igualmente te agradecemos el tiempo el espacio y y este pues aquí estamos gracias juanjo gracias checo gracias a la producción gracias a todos ustedes y pues ustedes digan y nosotros si podemos estamos aquí o en otro lado ahí estamos eh muchas gracias 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 de salir bueno pues me despido mi nombre es juanjo gama esto fue un podcast más muy emotivo carnala también no creas yo también ya mis logitos mandaban al rato va a ser como la rosa de guadalupe machi y ya estamos aquí jajaja 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 ahí tal vez y nos falta la rosita no y el pelo ah no el pelo ya no lo tenemos pero 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 bueno exacto bueno lo tuvimos lo que chulada volver a recordar todos aquellos años y más con los bailazos de la viento negro muchas gracias 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 cesarín ahí estuvo césar cano rico de la banda viento negro esto fue un podcast más suscríbete dale like y síguenos en todas nuestras redes sociales de la impresionante fm gracias nos vemos hasta la próxima impresionante fm